El Instituto Nacional Electoral informó que no participará en la consulta popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la continuidad del proyecto de la termoeléctrica de Huesca, esto debido a que está fuera de sus atribuciones, sin embargo, eso no significa que la descalificó que la prohíba. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, explicó que Movimiento Ciudadano pidió la opinión sobre cuál sería la participación del Instituto en la consulta anunciada por el presidente en el tema de la hidroeléctrica. Pide Ortega que INE garantice elección del PRI, a partir de la información pública disponible, es claro que se trata, en todo caso, de un ejercicio distinto al mecanismo de consulta popular establecido en el artículo 35 constitucional y, por lo tanto, No implica participación alguna del INE ni el consecuente despliegue del conjunto de procedimientos legales ni de los mecanismos de garantía de los derechos políticos antes mencionados y que están reservados para este mecanismo de participación ciudadana, contestó Córdoba Vianelo. No descalificó su realización, ya que siempre es importante fomentar la participación directa de la ciudadanía en temas públicos.